Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. El mundo entero está a la expectativa en el caso del expresidente de Honduras, quien enfrenta un proceso en los Estados Unidos el cual se ha declarado no culpable. Un juicio seguido por millones de hondureños, una persona que fue aliado de los Estados Unidos y ahora está sometido al imperio de la ley. Recordemos que es un exmandatario de la República Hondureña en una entrevista con un exagente de la DEA, el cual ha llevado este caso paso a paso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Los documentos acusatorios siempre ponen eso en los Estados Unidos versus Mulano de Tal y muchas veces negocios o etcétera, pero eso siempre siguen los fiscales, sean estatales, federales, solo que eso es muy normal, pero lo que es de importancia es la evidencia, la evidencia contra de los acusados. Bueno, casi todos los acusados siempre se declaran inicialmente inocentes y eso es muy normal porque ellos van a querer consultar con sus defensores, especialmente después de que tengan tiempo de revisar, para analizar toda la evidencia. Entonces, yo creo que más del 90% de los acusados inicialmente declaran su inocencia. Sus familiares, en especial sus hijas, le han dado el apoyo total en este proceso que lleva en los Estados Unidos, el cual está en las manos de la justicia, asumiendo una serie de cargos. Juan Orlando Hernández no ha tenido ni un día de tranquilidad. Enfrentando dicho proceso, las palabras de sus hijas han sido su único aliento en medio de la tempestad que vive Juan Orlando Hernández, el patrón de Honduras. Luego de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declarara no culpable de los cargos de narcotráfico, su hija menor salió en apoyo y le reiteró que ella sí creía en su inocencia. Isabel Hernández, al igual que su hermana Daniela, se volcó recientemente en las redes sociales para brindar su amor incondicional y defender a su padre, a quien no ha podido abrazar desde su extradición a Estados Unidos, por lo que haciendo uso de recursos digitales, expresó, La jovencita expresó además con mucha convicción que su padre regresará a su hogar y que volverá para reencontrarse con su familia tras demostrar su inocencia ante la justicia del país norteamericano. Te amamos mucho y sé que volverás a casa, lo creo. Te extrañamos mucho y te mando un fuerte abrazo. Fiosa del expresidente Ana García de Hernández, compartió una serie de imágenes donde se apreciaba Juan Orlando en algunos momentos durante su mandato presidencial. En el video se muestra al también abogado en sus diferentes giras por el territorio hendureño, llevando ayudas a la población y conversando con la ciudadanía. Un día como hoy, extraditaron a Juan Orlando Hernández. El mundo se paralizaba al presenciar como un expresidente era colocado en un avión por autoridades hondureñas y funcionarios de la DEA. Juan Orlando fue extraditado como un delincuente acusado de ser jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de toneladas de sustancias ilícitas, que enviaban desde Honduras hasta Norteamérica. Ya pasó un año y Job está a la espera del juicio que podría condenarlo a una cadena perpetua. Con esta extradición recordamos que el día de hoy, hace un año, fue extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado supuestamente del tráfico de drogas. Considera que es procedente declarar la extradición del ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández Samparado. Hay retenes policiales, son 800 los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Drogas, conspiración y también el delito de armas. Estamos informando a todo el pueblo niño, está saliendo la aeronave. Traslada al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se presume que estará hasta el cuello, ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua. Sin contar con los testimonios que aún están latentes, que se le sumarán al juicio de septiembre, en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre y el ex policía Mauricio Hernández Pineda, junto a los cuatro colaboradores y el ex líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano, Juan Orlando Hernández, como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada, que según expertos consultados debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el distrito sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína, una operación que según Mike Bidjo, que es ex director de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaínas a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos. Y que para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. Se presume que existe un bloqueo en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en su proceso. La CIA mantiene un concepto del cual tiene pruebas en contra del imputado, mientras que la DEA posee documentos inculpatorios en contra de Hobbes, así también la Fiscalía de Nueva York. Eso no es nada bueno para el exmandatario que ya enfrenta tres cargos más los que están clasificados y serán expuestos el día del juicio así como también su enriquecimiento a través del dinero recibido por soborno de narcotraficantes y carteles de la droga. Que están bloqueando estos procesos. ¿Quién podría estar bloqueando este juicio? Que se mencionó a la CIA y a la DEA. Ninguna entidad aquí en los Estados Unidos está bloqueando este proceso. Los Estados Unidos está manejando este tipo de casos, de juicios, por mucho tiempo y no bloqueamos nada. Entonces, se trata de esto que hace tiempo pasado que estaba programado el juicio de Juan Orlando Hernández para este mes de enero. Y entonces, aunque Colón, el defensor del exmandatario, dijo que no existía ninguna evidencia, pero al mismo tiempo solicitó aplazamiento del juicio porque la evidencia, todo lo que tenía que revisar, era muy amplio. Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta. Luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga, se fue convirtiendo en uno más del montón. Se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado. Así, se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad, está en buena condición física, posee una excelente condición física, se viste bien y tiene una gran sonrisa. Él estuvo en una escuela militar y recibió un título como abogado. Y practicó el derecho luego de su graduación. Esta familia tenía negocios legítimos, en donde pudo tener un ritmo de vida bastante cómodo. Él fue electo miembro del Congreso de Honduras y utilizó su poder. Pero Juan Antonio tomó un rumbo completamente diferente. Este juicio de Juan Antonio Hernández ha desenmascarado muchos puntos del narcotráfico internacional. Juan Antonio se convirtió en un facilitador de la droga que venía con destino hacia los Estados Unidos. También tenía un laboratorio de cocaína en Colombia. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y nos despeda la noticia más importante de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.